Takashi presenta su línea de motores a cuatro tiempos diseñados para cubrir las más grandes expectativas del usuario, brindando la mejor calidad y precio en el mercado mexicano. Las características que poseen sus motores los hacen aptos para desempeñar al nivel más óptimo sus tareas, con los mejores estándares de funcionalidad. En sus motores a cuatro tiempos logra una potencia de hasta 3,600 revoluciones por minuto, con motores de 6.5 hasta los 13 caballos de fuerza, cuentan con un tanque para almacenar desde 3.6 a 6.5 litros de combustible, sus diámetros de carrera están desde los 65 por 54 milímetros hasta diámetros de 88 por 64 milímetros y su encendido es de forma manual. Takashi es la marca de confianza para los profesionales que requieren de los mejores motores al mejor costo.